¡Muy buenas a todos amigos! Bienvenidos a un video más de Plantaver Zombies 3. Hoy les doy la bienvenida a la hermosa ciudad de Zamburbia con estas girasoles que, bueno, que parecen sacadas, una vez más, del área prohibida de Chernobyl en el video anterior. Ya vimos a los lanzadizantes y acá están las girasoles, gente, que bueno, que les faltan los pétalos más que nada por la radiación. Bueno, en fin, gente, esta es como la familia Chernobyl, ¿no? Bueno, en fin, amigos, hoy vamos a jugar el nivel 111. ¿Y qué tiene especial este nivel? Y bueno, lo siguiente, me imagino, que se avecina la noche. Gente, al fin se hace de noche después de 110 niveles, se hace de noche, amigos. Bueno, no sé si había sido de noche. No, había estado como nublado algunas veces, tipo más oscuro, pero no de noche, nunca de noche, amigos. Vamos a jugar. Acá pone jugar de nuevo, evidentemente, porque hice alguna que otra prueba de sonido y esas cosas, amigos, pero no avancé mucho en el nivel. No sé si hay nuevos zombies, ni siquiera llegué acá. De hecho, llegué como por acá. Pero bueno, amigos, tengo novedades para contarles. Acá nos está dando el tutorial, obviamente. Por favor, gasta los soles que te quedan en una girasol, ¿no? Porque si no, no vas a tener soles porque no caen del cielo. Gracias, plantador zombies. Gracias. La verdad no me había percatado. Llevo desde 2009 haciendo esto, pero no me había percatado. Muchas gracias. Amigos, novedades. Número 1, cambié la webcam. Como pueden ver, cambié la webcam. Maxi, ¿te vas a cansar algún día de cambiar la webcam? Ojalá. No, ojalá. Al parecer, siempre encuentro algo que corregir y cambiar. En el video anterior se veía como con un cuadradito blanco, que bueno, que yo creo que estaba bien, pero tampoco había sido la mejor decisión desde un punto de vista estético, artístico, ¿no? Algo muy simple había sido, la verdad. Pero ahora decidí poner este fondo como animado. Se van a comer el lichy. Ayuda. Ayuda. Bueno, hey, bien, bien, bien. Ok, ok, ok. Tenemos las uvas. Ah, y gente, segunda cosa que les iba a mostrar. El peluche de la planta carnívora. Ya terminó el nivel. Pero no me ha venido por una sola línea. Bueno, en fin. Gente, peluche de la planta carnívora como que está masticando a un zombie. Increíble. Bueno, amigos, nivel 112. Yo supongo que será de noche, otra vez. Me gustaría probar el hielaizante esta vez, y como ya saben, el lichy. Les contaba, este peluche lo encontré hoy en mi casa. Está buenísimo. Me gustó mucho. Y esas eran las dos grandes novedades que tenía para el día de hoy, amigos. Me estarán diciendo, Maxi, ¿no era que cerraron los servidores de Plantas por Zombies 3? Bueno, sí, para el resto de gente. Para mí los abrieron. Yo hablé con PopCap Games y dijeron, bueno, los abrimos porque Maxi es el mejor creador de contenido de Plantas por Zombies del mundo. A lo mejor me vine un poco arriba, amigos. Bueno, en fin. Vamos a completar esto, ¿no? Yo creo que con un lichy muere el somedito. ¿Puede ser? ¿Puede ser ese facto, gente? Yo creo que muere, ¿no? Ok. Ok, ahí ya con el hielaizante está sorteado, amigos. Ya está solucionado. Vamos a ahorrar otra vez cuatro soles porque no me da la mejor impresión esto. Ahí está. Y ahora un lichy iría por acá en principio. Ahí está. Dios mío, ¿eh? Dios mío. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¡Ojo! Bueno, bien, 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 bien. Defienden bien los hielaizantes. Cuidado, ¿eh? Defienden bien los hielaizantes. Esta ya es la última oleada, así que no debería preocuparnos mucho nada. Por estas dos líneas, de hecho, ni vinieron zombies. O sea, el nivel me spawnea con dos papas como diciendo, bueno, esta vez te ha ayudado Maxi. Y no spawnea ningún zombie por estas dos líneas. Nada, espectacular, ¿eh? Ahí está. Y bueno, amigos, nivel 112 completado. Vamos al siguiente. Nivel 113. Nos deja elegir otra vez. Pero no hay... Pero no hay girasol. Está bloqueada, me imagino. Claro, está bloqueada. ¿Qué será? Será, pero, pero, pero... Pero si es de noche, ¿cómo puede haber una lluvia solar? Bueno, a ver, vamos a ver qué nos pone el nivel, la verdad, gente. Vamos a ver. ¡70 soles! ¡70 soles! ¡70 soles, pero! Nada, gente, ¿pero qué quieren? Que complete ya este juego y vaya a jugar Plantador Zombies. ¿Cuatro qué? ¡70 soles! Nada, espectacular. Bueno, vamos a actuar acorde, ¿no? Vamos a plantar los bazookas, total. Ni le saca el huesito el bazooka, ¿eh? Ni le saca el huesito al zombie. Bueno, no sé, no sé qué tan bueno es el bazooka, ¿eh, amigos? La verdad, no sé qué tan bueno es el bazooka. De dos bazookas o muere. Ok. De dos bazookas o muere. Interesante. Interesante cuanto menos. Dame esto por acá. Yo voy a plantar todos bazookas, ¿eh? Vamos a adelantar el tiempo. Yo quiero activar la máquina de chicles, amigos. La máquina de chicles. La máquina de chicles. Che, ¿no vienen zombies? ¿Se buggeó? Ah, no. Ahí está. Ahí estamos. Y vamos a plantar la tercera fila, ¿no? Gente, total, ¿qué más da acá? Que viva la vida, amigos. Pero tenemos... Estamos llenos de soles. Se buggeó el juego. No spawnean zombies. Nada, espectacular. Esto por acá. No, bueno, gente. Pero nivel nocturno, versión fácil, ¿no? Nivel nocturno, versión fácil. Yo no sé qué fue este nivel, la verdad, gente. 114. Difícil. A ver. ¿Cambiaremos algo? Yo a mí me gusta más el durian, personalmente. Después. Vamos a probar un nivelito con el junco, ¿no? Un nivelón con el junco, gente. ¿Nos darán alguna planta pronto? Como una zeta solar nocturna o algo. Uy, cuidado, ¿eh? Cuidado estas partes de tierra que... Están un poco raras, amigos. Están un poco puestas en un lugar que no diría yo que es el más conveniente en la historia de este juego. Cuidado. Bueno, lo primero que va a hacer es, obviamente, plantar un montón de girasoles. Total, tenemos hasta el rastrillo. A ver. A ver, acá el tiempo sobra, amigos. Acá el tiempo sobra porque ahí el rastrillo se activó. Nosotros plantando girasoles todavía. De hecho, la segunda fila la vamos a poner en la tercera fila. Si me entienden, me entienden lo que digo, ¿no? En fin. Esto vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo por acá. Perfecto, perfecto. Yo la máquina de chicles la quiero activar, pero no porque específicamente diga que, wow, qué difícil, necesito la máquina de chicles. Pero por perfeccionista, amigos. Por perfeccionista. Esto por acá. Y bueno, ya está. No entran más girasoles. Lo alcanzarán a matar. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, creo que sí. ¡Ay, no! Planté la hielaizantes. No lo ha llegado a matar. Mataron al junco. Bueno, en fin. Pensé que había plantado la hielaizantes acá antes, amigos. Pero bueno, en fin. Nivel 114, bastante controlado, ¿no? Bastante controlado, ¿no? Esto por acá. Me voy a dar cuidado. Me eljunco acá. Nada, gente. Ejército increíble, ¿eh? Ejército espectacular, ¿eh? Espectacular, la verdad. Escuché que hay como 400 niveles en este juego. Bueno, lo vi en YouTube. O sea, ayer me encontré un gameplay en YouTube con 30 visitas que decía... Gameplay de Blast of the Zombies 3, nivel 433. ¿Habrá 400 niveles, amigos? Es posi... No, bueno, gente. Yo es que nací con capacidades especiales. ¿Habrá 400 niveles, amigos? Puede ser, ¿eh? Puede ser, pero ya les digo, para el 15 de noviembre se nos va a reiniciar todo el progreso. Pero bueno, pati limpio. Vamos a ver qué nos depara del siguiente nivel, amigos. Bueno, les contaba. A ver, nivel 115. Este no pone que es difícil. ¿Habrá agua? ¿Habrá nenúfares? No sé, yo no entiendo nada, gente. Creo que es de día. Bueno, no sé. Se ve de día en el menú del fondo. Yo no sé si esto pasaba también cuando era de noche. Vamos a llevar un nenúfar, pero por si acaso. Van a ver. Van a ver que necesitaban nenúfares y no avisan. Unos pedazos de perros los creadores de este juego. Miren, miren. No me dieron nenúfares. Van a ver qué juego y eliminé todo agua. Bueno. Bueno, había agua. Había agua. Tampoco acá nos va a cambiar la vida el lugar donde está el agua, pero había agua. ¿Vieron que te llevas sin nenúfares y hay agua? Yo no entiendo este juego, amigos. Vamos a plantarlo porque salen cero y porque podemos plantar dos filas de plantas ofensivas, ¿no? Pero bueno, les contaba. El 15 de noviembre esto aparentemente va a cerrar. O sea, hoy estamos a 20 algo de octubre. El 15 de noviembre esto cierra y cuando vuelva se nos va a perder el progreso. Ahora la pregunta será, ¿habrá algo diferente? O sea, ¿cambiará el progreso de alguna manera del juego? ¿Alguna nueva planta a lo mejor, no? Ojalá metan nuevas plantas, gente, porque ya pasaron como 70 niveles de... Bueno, no. En la zampalga fue como el nivel 95. Ya pasaron como 20 niveles de la última nueva planta, amigos. En este nivel hay tres banderas. Ok. Esto por acá. Esto por acá. Bueno, gente. La defensa bien, ¿no? La defensa bien. Me podrán criticar muchas cosas, pero la defensa está increíble, la verdad. Esto por acá. Esto por acá. Vamos a poner un bazooka por acá, gente. A ver. Acá vamos a poner un lichy o durian, no sé qué sea, la verdad, amigos. Nada, gente. Es que miren. Miren esto. Este ejército es muy satisfactorio, ¿eh? Este ejército es espectacular. Falta el último durian por acá arriba, ¿eh? Alcanza el tiempo, ¿eh? Alcanza, alcanza. Van a ver. Alcanza, alcanza el tiempo, amigos. Ahí está. Nada, espectacular, gente. Espectacular, espectacular, ¿eh? Qué satisfacción de nivel, amigos. Qué satisfacción de nivel. Ahí está. No, no. Qué satisfacción. Muah. Bueno, bueno. Siguiente nivel que acá vamos apurados, amigos. Está todo bloqueado, ¿eh? Está todo bloqueado. Bueno, siguiente, siguiente. Acá estamos pasando niveles, pero como si fuera el tutorial, amigos. Spawneamos con cinco girasoles. Ok. Ey. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a ir plantando una fila de guelaizantes. Y nada. Pone muy difícil. ¿Qué habrá en este nivel, eh? A lo mejor está ese zombie que te tira los jarrones, ¿no? Puede ser. Pero a ver. Vamos a jugar dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Y si las posibilidades es plantar una fila de guelaizantes y otra de coltapulta, bueno. Eso haremos, gente. Y esperaremos que suceda a lo mejor para nosotros. Así que, sin más. A ver. Vamos a poner otra por acá. Por acá no viene ningún zombie todavía. Ok. Ahí viene uno de cono. Quisiera dos soles más para plantar acá un guelaizantes. Ahí está. Claro, viene este. Este lo vamos a matar de una, gente. Es que causa muchos problemas, la verdad. Causa muchos problemas. Pero cuidado, eh. Cuidado que... A lo mejor... Ahí está. O sea, yo no sé si la catapulta hace más daño o algo. Porque sale cuatro igual que el guelaizante, pero dispara más lento. Y... Y claro. Sale lo mismo y no congela. Pero qué hace acá un guelaizante solo. Por favor, qué asco, eh. Por favor, qué asco. No, es eso. No, no, no. Necesitamos la papa, eh. Digo, la pisiona flor. Necesitamos la pisiona flor. Ahí está. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Las uvas, las uvas. ¡Eso! ¿Pero qué pasó, zombie? Nada, nada, nada. Cuidado. No, por acá, eh. No sabría yo qué... Qué decirte. Necesito tres soles más para... Bueno, en fin. Acá vamos a prender una catapulta. Y nada, gente, ya está. Sorteado. Sorteado. Es que ni siquiera usamos los potenciadores ni nada, gente. Nivel 117. Vamos a elegir, obviamente, el durian, de durian. ¿Se dirá así en inglés? No tiene pinta, eh. No parece. Bueno, la bong choy la vamos a sacar. Vamos a poner la pisiona flor, que puede llegar a ser muy ayudadora. Esa palabra no existe, gente. Debería volver a primaria un poco, ¿no? Pero bueno, en fin. A ver, eh. Este es el típico nivel. Bueno, no pone que era difícil. Pero el hecho de que sea noche ya... Lo jode un poco, ¿no creen? Bueno, no jode que voy a perder, pero quiero decir... Se nota la dificultad. Porque los soles del cielo caían muy rápido antes. Caían muy rápido. Ahora no cae ninguno. No cae ninguno. Ese zombie vamos a dejar que muera con el rastrillo, por cierto. Y nos vamos a enfocar en plantar girasoles. Ahora van a venir uno o dos zombies más. Y vamos a matarlos con la máquina de chicles. Vamos a seguir plantando girasoles nosotros, amigos. Ahí vienen los dos. Los dos, cara de pinga. La prank, gente. De prank. Los branqueamos. Pero ¿qué pasó? Nada, gente. Esto lo vamos a meter por acá. Y el junco por acá. Nueve girasoles. ¿Será suficiente? Yo creo que sí, ¿no? Nueve girasoles es suficiente, gente. Vamos a asumir que sí. Quedan dos banderas más. Ok. Esto por acá. Esto lo vamos a plantar por acá. Y acá vamos a empezar a poner durianes por acá adelante. Acá la idea sería poner otro bazooka. Uy, cuidado. Ahí está. Casi se me va el poder de la uva. Perfecto. Y acá poner esto por acá. Ok. Y esto por acá en el rincón. Y nada. Perfecto. Gente controlado, controlado. Controlado, controlado. Nada, nada, nada. Controlado. Miren, miren, miren. Qué buen ejército. ¿Cómo te juego este juego? ¿Cómo te juego este juego en realidad? Nada, gente. Patio limpio. Vamos, vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Al siguiente. No, ya, ya. Es que ni me los bonus. Ni me los de. Vamos al siguiente. Nivel 118 pone que es difícil. Y están estas dos bloqueadas. Gente, yo me voy a meter el girasol por el culo un poco. Vamos a poner el junco. Vamos a poner el junco. Que creo que por unidad es la planta. O sea, si tuviéramos que hacer una planta. Un ejército con una sola planta ofensiva sería el junco. Se le da el junco por una razón particular. Y es que tiene poco cooldown. Creo que se recarga rápido. Creo recordar. Y además es muy efectiva contra todo. El bazooka por ahí recarga lento. Si vienen muchos zombies no ataca. Pero es que el junco es. Esa voz un poco rara, ¿no? Bueno, en fin. El junco es de lo más efectivo que se puede ver en este juego. Cuando lo plantás solo. Claro, si plantás un ejército solamente de bazookas. Puede ser efectivo, pero se puede. Se puede ver un poco afectado según qué ejército venga. ¿No? Vamos a poner esto por acá. Esto por acá. Ahí está. Muy bien, muy bien. Necesitamos dos soles más. Acá. Ahí estamos. Ahí está, ahí está. Cuidado acá, cuidado acá arriba. Cuidado, eh. Cuidado. Problemas, problemas, problemas. Problemas, 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 problemas. Ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto. Esto lo ponemos por acá. To keep. Ahora acá otro junco.com. Ahí está. Perfecto, gente. Y al del medio, el zombito del medio, esa. Ahí, perfecto. Ah, gente, impenetrable, eh. Impenetrable. Bueno, ahora habrá que emplatar estas dos por la simetría, ¿no? Sí. Es que, gente, hay que ser simétrico en la vida, eh. Uno podrá decir, bueno, hay que tener modales, hay que ser buena persona. Todas esas cosas están bien. Pero también hay que ser simétricos, gente. ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo o no? Hay que ser simétricos. Me van a terminar comiendo todo. Pero la... Dale, pero este zombi está más duro que... Las uvas, las uvas. Bueno, gente, hubo un poco un... Algún evento desafortunado al final por la podadora. Pero bueno, tampoco pasa nada. Ni siquiera usamos un potenciador, eh. Nivel 119. Este es que directamente ni siquiera pone que es difícil ni nada. Yo creo que va a estar a un nivel... Yo creo que va a ser un nivel tranquilón. Vamos a probar el combo de junco eléctrico con el bambú. Otra vez, la verdad, me gusta mucho este combo. Y además, la pisiona flor para matar a algún zombi en particular. Así que nos cause problemas. Como, por ejemplo, el zombi este que me tira los jarrones. Hay que pensar, hay que pensar. Gente, hay que pensar la estrategia y elegir tus semillas. La frase genérica, ¿no? Hay que pensar la estrategia y escoger tus semillas. Bueno, en fin. Ahí viene el zombi, pero se va a morir con el rastrillo. Así que, la verdad, no me interesa. Ahí está, perfecto, ok. Dos filas de girasoles vamos a plantar. Y ahora va a venir otro zombi. Estoy casi seguro. ¿O no? Ay, se los comí en serio. Lo tiré un poco tarde, eh. Lo tiré un poco tarde. Eso fue mala mía, mala mía. Mala mía. Ahí estamos. Esto por acá. Vamos a agarrar otro sol para otro más. Acá. Perfecto, perfecto. Esto por acá. Y una pisiona flor acá. Creo que me estoy excediendo un poco con esto de las girasoles, amigos. O sea, se las están comiendo. Bueno, pero ya termina el nivel, en realidad. Ni planté nada, gente. Es que yo, sin querer, me sale solo. Pienso a largo plazo, claro. Pienso a largo plazo porque... Porque los plantas orzombis normalmente tienen niveles largos. Pero es que acá ya se termina. Hay más girasoles que plantas, de verdad. Bueno, en fin. Bueno, en fin, gente. Nivel completado, nivel bastante corto, la verdad. Nivel 120, muy difícil. A ver con qué nos va a retar esta vez. La Bong Choi sí que la quiero remover, la verdad, gente. Y lo vamos a cambiar por algo defensivo. Ojo. No voy a poner ni el junco, ni el otro este. Porque vamos a llenar todo de guilaguisantes. Y también vamos a... Bueno, no sé si es de día. Acá parece de día, pero que es de noche. Y también vamos a... Bueno, iba a poner potenciadores, pero... Meh. La verdad que no me dieron ganas al final. Esto por acá. La mejora de soles ya la tenemos incluida, creo. Creo que no la activé. O bueno, creo recordar que no la activé. Pero ya la tenemos incluida, así que bien. Hay también un torrente acuático. Fíjense cómo el agua tiene como olas. Les decía, sí, sí, sí. Un torrente acuático ahí. Por favor, eh. Que lo mate, por favor, que lo mate. Creo que lo mataba. Ahí está. Bien, 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 bien. Es que me causa muchas dudas. No, es que esto, esto, gente. Me causa... Me causa muchas dudas, gente. No, no, no. Un momento. Acá ya hay otra zampalga. No pasa nada, no pasa nada. Estamos salvados. Yo voy a usar esto para que no se coman alguilaizantes. Por favor, eh. Hubiera llevado al junco. Pero es que, ¿cómo iba a saber yo? ¿Cómo iba a saber yo que acá no se iba a poder plantar nada, gente? Nomás una sola planta. Pero es que tendría que ser una nuez o algo defensivo, ¿entienden? Pero bueno, es la que hay. Es la vida que nos tocó, gente. Es que qué basura de setup, amigos. La verdad. Vamos a poner por acá. Oleada final. A ver, a ver. ¿Resistiremos? ¿Resistiremos, amigos? Yo creo que si acá le ponemos esto... ¡No! ¡Uvas! ¡Ay, gente! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo trolleó el torrente de agua al final, eh? ¿Cómo trolleó? ¿Cómo trolleó? Pero nada, nada. Nada, nada. Solventado. 121. Vamos a elegir. Acá todo se puede cambiar, pero no puede haber girasoles. El ejército, cuando te dan soles así, gratis, yo creo que es el mejor, el mejor junco. Todo lleno de juncos, todo lleno de bazookas. ¿Y este fondo? ¿Y este fondo? ¿Y ese fondo? ¡Ojo! ¿Y esto? Pero... Pero, ¿y este escenario? Es nuevo, eh. Estamos como en una ciudad, gente. Estamos como en una ciudad, eh. ¡Wow! Espectacular. Espectacular. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo! Nivel 121. Estamos en un boulevard. ¡Nas espectacular! Bueno, bien, bien. Muy bien. A ver, esto por acá. Vamos a poner tres filas de juncos. Ah, bueno. No sabría qué decirte, eh. Es que ni siquiera tenemos suficiente soles. Pero bueno, gente. Nuevo escenario, eh. Nuevo escenario, eh. Yo no sabía que estaba este escenario, la verdad, acá. No sabía. Esto por acá. Vamos a poner otro junco por acá. Y nada, son tres banderas este nivel. Pero yo creo que con los juncos se va a hacer bastante fácil. Honestamente. Yo creo que va a estar bastante fácil con los juncos. A ver. Vamos a hacer cuatro y cinco. Acá. Ahí lo van a electrocutar. Perfecto. Fácil, fácil. Acá. Y... Bueno, a ver. Va muy bien el nivel, la verdad. Va muy bien, todo se ha dicho. No, prácticamente completado. Listo. Bueno, gente. Primer nivel en boulevard Begoña. Nivel 121. La verdad, me gustó mucho este nivel. Me gustó mucho este escenario. Muy bonito, la verdad. 122. Ahora, sabiendo que estamos en la ciudad, es básicamente como un patio, pero sabemos que no va a tener agua, lo cual es una buena noticia, la verdad. O sea, sabemos que no va a haber agua. Perfecto. La verdad, por mí, muy bien. Yo creo que así estamos bien. Vamos a elegir a lo mejor una máquina de chicles extra para poner potenciadores de vez en cuando, amigos. Los zombies con lianas se lanzan directamente al patio de un salto y siempre aterrizan la misma columna. Pueden incluso sortear a las plantas por encima. ¡Ojo! Es como el zombie Indiana Jones. Es como el de Plant Over Zombies 2, amigos. Es como el de Ciudad Perdida. Es como el zombie de Ciudad Perdida, amigos. Cuidado, ¿eh? Cositas. O sea, del nivel 30 del juego al nivel 110 no pasó nada. Pero al nivel 110 es que los desarrolladores agarraban ahí inspiración y pusieron ahí la noche, el torrente de agua, la ciudad zombie. No, 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 gente. Agarraban inspiración en 30 niveles. Después de 70 niveles agarraban ahí la inspiración, gente. Había que darle tiempo, había que darle tiempo, ¿no? Nada, bueno, en fin. Vamos a poner esto por acá. Perfecto. Vamos a poner dos filas de girasoles. Nada, gente. Escenario increíble, ¿eh? Escenario espectacular, amigos. Se acerca la olvida final. Perfecto. Bueno, estos zombies con lianas. Bien. Bien, 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 bien. Otra cosa para mantenernos alerta. No, bueno. Perfecto, gente. Bien este. Piki. Pero, ¿qué pasó? Zombie, nada, nada. Pero, ¿qué hacías viniendo solo? ¿Qué hacías viniendo solo? 123. Yo creo que vamos a repetir el mismo funcionamiento que el nivel... No, de hecho, vamos a probar el bazooka. Y ahora que podemos poner el durián y una papa, pum. Para variar un poco. Para variar un poco. Ahora, a ver. Ya hubo nuevos escenarios. Ya hubo nuevos zombies. Ahora, ¿cuándo será la siguiente planta? Cuidado, ¿eh? ¿Cuándo será la siguiente planta, amigos? Esto por acá. ¿Se pueden plantar en la tierra? No, tampoco las papapum. Ok. Un buen dato para saber, amigos. Vamos, esto por acá. Total. Bueno, está el rastrillo ahí. No pasa nada, gente. No se alcanza a plantar. Es que no sé cuánto tarda en PZ3. Por ahí es menos, claro. Porque todo transcurre más rápido en PZ3, amigos. Todo transcurre más rápido. Ahí está. Bueno, cinco girasoles está bien, ¿no? En realidad. Estoy por acá. ¡Ay, no! Me equivoqué de línea. ¿Alcanzará a pegarle dos veces? Yo no estoy seguro, ¿eh? Yo no estoy muy convencido, ¿eh? Bueno, bueno. Se la comió. Pero tampoco pasa nada, gente. Tampoco pasa nada, amigos. Vamos a plantar acá el último bazooka. Por acá abajo, gente. Perfecto. Perfecto, perfecto. Esto lo vamos a poner por acá. Ok. Esto por acá. Cuidado el de... Saltó el de cono, ¿eh? Yo no sabía que podían venir de cono, ¿eh? Yo no sabía que podían venir de cono, ¿ok? Dato interesante. Dato interesante, gente. Perfecto, perfecto. Bueno. Nivel bastante corto, la verdad. También. Nivel 124. Vamos a elegir el durian. Esto lo vamos a sacar. Vamos a elegir... Es que en la tierra no se puede plantar el junco. El junco es esencial, obviamente, porque... Si hay una línea bloqueada, el junco le puede dar a más de una línea. Más de una fila. Entonces es importantísimo. Yo creo que este ejercicio está bastante bien. Yo creo que descubrimos el prime ya, ¿eh? Y lo que me fijé... Es que acá, atrás de estas banderas, pone Neighborville. Ok. Vamos a poner a girasoles acá delante. Yo creo que en la fila de acá atrás también la podría haber puesto. Vamos a empezar por ahí también. Bueno, el primer zombi va a venir por acá. Así que no nos preocupamos porque está el rastrillo ese. Después el plan sería plantar bazookas y juncos. En resumen, gente. ¿Bazookas o juncos? Yo creo que acá cinco bazookas y acá tres juncos. ¿Qué les parece? Bien, ¿no? ¿Qué sé? Le dejamos que se coma la máquina de chicle. Ay, no le pegó al otro, gente. Pero... Qué pingoso. Pero que va... Ahí está. Perfecto que se coma eso. Ahora le ponemos el junco eléctrico por acá. Nada, bien, 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 bien. Bueno, bien, gente. Hay cinco filas y estamos defendiendo una. Nada, increíble. Ahí está. Ahí está. Ok, bien, 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 bien. Esto lo vamos a poner por acá. Ahí viene un zombidito, pero no pasa nada. Porque el junco eléctrico va a hacer su trabajo muy bien, ¿no? Bueno, el bazooka también, ¿no, gente? Lo acorta un poco el tiempo, digamos. Oleada, dos de tres. Bueno. Bueno. El nivel por ahora va bien, va bien, la verdad. Va bien, la verdad, amigos. Esto por acá. Ok, miren, qué buen ejército, ¿eh? Qué buen ejército, amigos. Bueno, vamos a poner esto. Iba a desplantar este porque ya está muy gastado, pero mejor defender todas las líneas, ¿no? Bueno, acá a ver, esto lo podríamos desplantar, en realidad. Ya tenemos muchos soles. Demasiado, diría. Esto lo vamos a poner por acá. Las uvas ahora. Y nada, gente, perfecto. Patio limpio. Patio limpio. Increíble. Vamos al nivel 125. Pone que es difícil. Está todo bloqueado, ¿eh? Está todo bloqueado. Cuidado. Cuidado, gente. Ah, pero no hay tierra, ¿eh? No hay tierra, ¿eh? No hay tierra. Ah, bueno, pero ¿y esto difícil en dónde? No hay tierra, gente. Y además ya venimos con cinco nueces incluidas. Para poner justo cinco bazookas acá atrás, ¿no? Yo no veo la inconveniencia, ¿eh? Yo no estaría viendo la inconveniencia, gente, la verdad. Esto por acá. Encima este nos da un poco de poder de uva. Necesitamos tres, ¿no? Tres de estos de uva, me parece a mí. Hombre, esto por acá. Esto por acá. Claro, este sería el segundo. Cuidado. Bueno, cae en esta línea. La verdad, hasta me viene bien. Están todos viniendo por esta línea, ¿no? Están todos por esa línea. Bueno, en fin. Ay, pero qué pingoso. Bueno, en fin. Esto por acá. Acá vamos a desplantar esto por la simetría, gente. Discúlpenme. Mil disculpas a esa girasol que la planté peor que... Bueno, en fin. ¿Pero qué pasó? Nada, gente. Perfecto. Que no se la coman, que no se la coman. Vamos a poner dos bazookas para el cono este. Acá, otro por acá. Nada, perfecto. Amigos, nada, perfecto. Pero estamos... Estamos increíbles, ¿eh? De hecho, vamos a empezar a sacar las nueces, ¿no? Cuidado, ¿eh? Esto por acá. Esto por acá. Cuidado con el zombie balde, ¿eh? Cuidado con el zombie balde, gente. Se comieron a un bazooka, gente. Emergencia. Vamos a activar la uva. Vamos a activar la uva. Gente, me están comiendo mucho. Me están comiendo mucho. Este, ¿pero ya está la última habilidad o falta? Creo que falta la última. Ahí está. Metemos la piscina flor. ¡No! Bueno, bueno. Esta ya era la última habilidad. Pensé que faltaba todavía la última. Bueno. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Sí, la verdad que es un poco difícil. Pero nada que no podamos controlar, la verdad, amigos. ¡Eh! ¡Para planta! Cuidado, ¿eh? Para planta, ¿eh? Vamos a desbloquearla para planta en este video, amigos. Vamos a desbloquearla para planta. Pero en este video, pero... Pero ya. Pero ya. Vamos acá. Acá no tenemos tiempo que perder, amigos. Vamos a desbloquearla para planta. Ya, 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 ya. Gente, la para planta... La para planta aparta de los zombies. Bueno, ahí decía más o menos lo que hace en el consejo de la pantalla de carga. Pero bueno, en fin. Gente, increíble, ¿eh? Increíble. Vamos a desbloquearla para planta en breves. Espectacular. Respecto. Vamos a plantar las girasoles como siempre hacemos. Vamos a plantarla en este hoyo porque acá llueve. Y el junco acá porque también llueve. Y está potenciado. Ahí está. Esto por acá. Piqui. Cuidado, viene el zombidito ahí un poco apurado, ¿no? Pero ¿dónde va, señor zombidito? ¿Dónde va? Toma, chicle. Toma, chicle. ¿Pero qué pasó? Nada, nada. Muerto. Esto por acá. Piqui. Me ponemos un bazooka por acá atrás también, claro que sí. Acá hay un charco, pero claro, no puedo plantar nada. No es que me quiere decir PopCap Games con esto. Gente, hay un charco, pero no puedo plantar nada. No tiró jarrón, ¿eh? No tiró jarrón. Bien, bien, bien. No tiró jarrón. Ok. Hay otro bazookazo por acá. Está potenciado además. Ahí está. Nada, perfecto. Qué satisfacción, ¿eh? Qué satisfacción de ejército, gente. Cómo los deleito, por favor, ¿eh? Cómo los deleito, por favor. Vamos a poner más juncos. Esto por acá. Esto por acá. Y a ver. Vamos a empezar a plantar otra fila de bazooka, ¿no? Porque claro, a ver. Acá los ole me sobran mucho. Ahí está. Bueno, gente. Bueno, bueno, bueno. La segunda guerra mundial este jardín, ¿eh? Bueno, gente. La recreación de la segunda guerra mundial, gente. Llena de bazookazo acá. Esto es un caos, ¿eh? No, vamos a plantar el último bazooka. Ah, pero ya terminamos. Quería plantar el último y no pudimos. Bueno. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos al siguiente. Nivel 127. Pone que va a ser difícil, pero... Nada, nada. Pero, ¿para quién difícil? Para... Para un novato, quizás. Pero para nosotros, ¿qué va a ser difícil acá, gente? El nivel pasado. Ya recreamos la segunda guerra mundial. Pero, ¿qué más falta? A no ser... A no ser que quizás vengan... Los zombies y esos que vienen como en una aliena. Como Tarzán. A no ser que vengan esos... Caracubo. Yo no veo ningún inconveniente, la verdad. La verdad. Pero bueno, en fin. Acá viene este del rastrillo que evidentemente... Ahí va a morir. Ok. Este lo va a matar la pisiona flor y acá va a venir otro, ¿no? Porque hay una pisiona flor gratis, claro. Me imagino que... Bueno, no, no va a venir. Vamos a meter el bazookazo. Vamos a meter esto por acá. Y un bazookazo. Ahí está. Porque quería que el bambú le pegue al zombie normal, claro. No al zombidito. Esto por acá. Esto por acá. Pero, ¿a dónde me va el caracubo? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va tan apurado, señor caracubo? Esto por acá. Esto por acá. Perfecto, perfecto. Cuidado, eh. Cuidado que estos saltarines... Estos saltarines, gente. A ver. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Esto por acá. Vamos a meter una girasol acá. Le hubiera metido por el caracubo, ¿no? La cagué. Podemos meter acá un... Un endurian, pero... Bueno. No, bueno, bien, bien, bien. No está tan mal, no está tan mal. No está tan mal, gente. Esto... Vamos a plantar por acá un junco. Ya última oleada. Bueno. Ok, ok, ok. Nada, gente. Sí, es verdad que estuvo un poco más difícil, pero nada... Nada que se nos vaya de las manos. Vamos a activar las uvas. Nada, gente. Facilón, facilón. Vamos al siguiente. ¿Será verdad que se pone injugable, como dice la gente, amigos? ¿Será verdad que se pone así, que no? Completamente injugable después de cierto nivel. Pero claro, yo escuché a gente diciendo... El Pesta 3 es igual pay to win porque... Porque después de tal nivel te la pone muy difícil. Bueno, eh... Te la pone... Bueno, no fue la mejor elección de palabra de mi parte. En fin. Que te lo hace muy difícil. Dicen, después de cierto nivel. Ahora... Nosotros estamos... Como tomando una caipiriña en la playa, gente. O sea... Tranquilos. Yo no sé si es que soy acá... Muy pro o qué, pero... Está la verdad muy tranquilo. Y claro, me podrá decir... Maxi, es que después te spamean muchos zombies y vienen... 30 zombies, no sé qué, tal, tal, tal. Pero es que yo tengo el junco eléctrico. Y el junco eléctrico tiene... Le pega como a... No sé cuánto, 5 o 6 zombies a la vez. No sé, con un tiro. Y si pongo 10 de eso, como estoy por hacer ahora... Es que no veo como la dificultad podría aumentar tanto. Honestamente, eh. Honestidad ante todo. Claro, porque acá vienen los zombies estos Indiana Jones, ¿no? Claro, pero no pasa nada tampoco, eh. Eh, pero esta es falta de respeto. Pero esta es falta de respeto, gente. Absoluta y total a mi dignidad. Esto por acá. Esto por acá. Vamos a poner un durian por acá. Se lo van a comer enseguida, eh. Pero bueno. Ahí estamos. Y esta es ya la última oleada, ¿no? Creo. Vamos a activar las uvas. Creo que sí es la última oleada ya. Bueno, gente. Perfecto. Patio limpio de nuevo. Nivel... Un poco más corto están siendo los niveles. Pero igual están bien de dificultad. Están... Están bastante justos de dificultad. Están bien. Me gusta. Bueno, gente. Nivel 129. Que es difícil. Y por cierto. Hoy ya vamos a desbloquear a la paraplanta, eh. Cuidado. Cuidadito que desbloqueamos acá la paraplanta. Así está bien. Vamos a desbloquear la paraplanta, gente. Vamos a probarla, por supuesto. Un nivel más haremos después. Cuidado, eh. Qué nivel más raro, ¿no? Qué nivel más raro, ¿no, gente? Nivel un poco raro, la verdad. Un poco raro. Bueno, en fin. Esto por acá. Vamos a plantar... Yo no sabría si junco o bazooka. Yo creo que bazookazo. Esto por acá. No, no. Cuidado con este nivel, eh. Cuidado con este nivel, gente. Bueno. Estamos bien de lo que viene siendo... Soles. Pero claro, me asustan los zombies que se van a venir colgando. Claro. Porque ¿dónde spawnean? Ah, acá. Pero ¿les puedo dejar comiendo esto? Sí. Bueno. Cambia de objetivo. Qué mal gusto, qué mal gusto, eh. Qué mal gusto. Cambia de target. Cambia de target cuando le planto el junco adelante, gente. Qué injusticia. Bueno, en fin. No nos vamos a quejar y vamos a empezar a poner juncos acá. Porque creo que si caen... Creo que si bien caen, empiezan a morder el junco y no... Claro, y no el... O sea, empiezan a morder el durian y no el junco. Creo. Así que vamos a hacer eso. Vamos a poner acá en durianes y juncos eléctricos y se terminó. Diría, ¿no? Esto por acá. Cuidado acá, eh. La uva... Necesito la uva, eh. Necesito la uva ya. Necesito la uva ya. Para acá arriba, más que nada. Necesito la uva, por favor, ya. Nada, la uva ya está, ¿no? Con la uva ya está, ¿no? Con la uva. Pero, ¿qué pasó? Nada, gente. Patio limpio otra vez, eh. Patio limpio otra vez. Vamos a desbloquear a la zampalga. Vamos a desbloquear a la zampalga. Vamos a ver. Vamos a ver, gente. Vamos a ver, gente. ¡Ojo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! Ah, no. Zampalga. Dije paraplanta. No sé ni qué dije. Bueno, gente. Tenemos a la paraplanta. Protege a las plantas de los peligros voladores. Cobertura. Nah, gente. Espectacular, eh. Vamos a probarla ahora, por supuesto. Claro que sí. Vamos a probarla a la paraplanta. Ah, que está todo bloqueado. No tenemos opción más que probarla. No, bueno. Está bien. Perfecto. Gracias, PopCap Games. Bueno. Vamos a probar. La paraplanta puede abrirse automáticamente a las plantas que caen desde el cielo. A ver. A los zombies, claro, que caen desde el cielo. Las plantas, bueno, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Déjame agarrar el sol, por favor. Déjame agarrar el sol. Te lo pido, por favor. Ahí está. Me iba a dar todo gente. Disculpenme. Bueno. Pero a ver. En principio, ¿qué hay para defender? Si los zombies estos colganderos vienen nomás en estas líneas de acá atrás. Si yo planto el ejército acá atrás, en teoría, ¿para qué lo necesito? ¿O qué? Porque claro. ¿Pueden venir zombies colganderos más atrás en el mapa? Esa sería la pregunta, ¿no? Esa sería la cuestión. Vamos a adelantar el tiempo. No tengo idea. Cuidado. Esto por acá. Piqui. Están orgullosos de mí, amigos. Ya me acostumbré a plantar las girasoles un poco más adelante. Están orgullosos de mí. Yo espero que sí, gente. Yo espero que sí. Ya se me hizo costumbre. Estoy feliz de eso. La verdad. Es algo que quería adoptar hace mucho tiempo y nada. Ya es costumbre. Como si lo hubiera hecho toda la vida. Bueno, gente. Nada, perfecto. Patio limpio. Bueno. Vamos a jugar otro, ¿no? Iba a ser este el último, pero es que estuvo muy corto, ¿no? Vamos a por otro. Bueno, mi gente. Último nivel el día de hoy. Nivel 131. La paraplanta está bloqueada. Pero les digo. No encuentro mucho el punto en su uso. Si los zombies van a caer en la parte de adelante. O sea, y al menos que tengas acá una bong choy. Un ejército de bong choy en la fila número 6. No veo el punto mucho en la paraplanta. Total, no van a caer los zombies hasta atrás, ¿no? Pues claro, cuando estaban los zombies colgados en planta por zombies 1. Vos decías, bueno, para la planta porque te pueden caer en cualquier lado. Pero si los zombies no más caen de la mitad para el final. Es que a ver si yo planto las plantas al comienzo. No debería haber mucho más problemas, ¿no? Digo yo, digo yo. Pero bueno, en fin, amigos. Vamos a ver el último nivel de Boulevard Begoña. La verdad me la pasé increíble el video de hoy, amigos. Espero que ustedes también. Y nada. No es que no me guste traer gameplays. Porque no los traigo seguidos. Pero es que no me da el tiempo con los shorts. Pero me estoy acostumbrando, la verdad. Me estoy acostumbrando. Así que ojalá poder traer estos más seguidos. Vamos a activar la máquina de chicles. Podría haber esperado que faunea a otro zombie. Pero es que, bueno. No tenía ganas, ¿no? Bazuca por acá. Gira sol. Ok. Esto por acá. Esto por acá. Perfecto. Pero ven, claro que, o sea. No pueden aparecer tan atrás en el mapa. Entonces, ¿para qué necesito yo la paraplanta? No entendí mucho el uso de la paraplanta, gente. Pero bueno. Pero bueno, nada. Vamos a plantar otro junco. No, no. Las uvas directamente, ¿no? ¿O falta? Ah, no. Bueno. Patio limpio, amigos. Ya completamos hasta el nivel 131. Avanzamos un montón en este video, ¿eh? Un montón. Bueno, gente. Hasta acá el video de hoy. 50 minutos de grabación. Obviamente voy a cortar las pantallas de carga. Como hago, siempre van a quedar 40 y algo. No sé cuántos exactamente. Pero bueno. Video largo, ¿eh? No se quejen acá. No se vayan a quejar, ¿eh? Traigo un video de 40 minutos de plantas por zombies 3. Nada, gente. En el siguiente video vamos a estar continuando con Boulevard Begoña. Y nada. Avanzando unos cuantos niveles, la verdad. Bueno, gente. Espero que les haya gustado montar el video. Les mando un beso, gigante. A todos y cada uno de los que... Bueno, de los que estén viendo este video. Si les gustó, ya saben que pueden regalarme un like, una sub y un comentario ahí. Comenten qué les pareció el video, gente. Comenten su opinión sobre el conflicto Rusia-Ucrania. Bueno, en fin. Amigo, bueno. Nada. Espero que les haya gustado un montón el video. Les mando un beso enorme a todos. Sean felices. Y tengan un muy buen resto de su mañana barra tarde barra noche. Chau, chau, amigos. Beso enorme. Amén. Amén.